¿Qué es lo que están buscando ustedes? ¿Qué es lo que quiere Leopoldo? ¿Resolver los problemas del país, que son muchos, incluyendo la corrupción? Exactamente. ¿O terminar con Nicolás Maduro y el gobierno de Nicolás Maduro? ¿Cuál es el objetivo real? Es que el objetivo real es tener un país en paz, bienestar y progreso. Y para eso necesitamos la salida. La salida actual de estas personas que han querido dirigir un país y no han podido. Es decir, la salida de Nicolás Maduro. El objetivo de estas rebeliones es terminar con el gobierno de Nicolás Maduro. Exactamente. Hay un descontento nacional.